Amigos Eternos Hola niñas y niños, que bueno que son puntuales Claro, porque ustedes conocen la importancia de los números y la puntualidad Oye, porque todo lo que yo he pasado en el programa pasado Con Chopete, los números, la matemática Gracias, que todo eso quedó en el pasado ¿Quieres ayudarme Chopete? ¿A qué? ¿A contar? No hombre, no, si los números son aburridísimos me voy a contar yo Escuche lo que digas Que los números son aburridísimos Porque son infinitos Y nunca se acaban Y entonces tú estás cuenta, no sirven para nada Estás cuenta, que te cuenta, 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 cuenta Y nunca llegas al final Y si te equivocas Tienes que empezar del principio Sí, para eso, mira, para eso está la matemática Que cuenta y se confunde ella sola A mí esos enredos no me gustan Por eso es que está siempre llena de problemas Tú tienes 10 caramelos Yo tengo 10 caramelos Y yo te pido 5 caramelos ¿Cuántos caramelos quedan? Ehhh... 10 Concéntrate 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 Si tú tienes 10 caramelos Y yo te pido 5 caramelos ¿Cuántos caramelos quedan? Pues 10 ¿Por qué? Porque tú me lo pides Pero yo no te lo doy Ufff... ¿Vieron ustedes el trabajo que me costó explicarle a Chopete la importancia de los números? Por eso lo llevé a un sitio mágico ¡Buenos días! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¡La profesora me dio permiso! ¡Uy! Uy... ¡Ya! ¿Puedes sentarte a probos de ircomando? ¡No! 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 Martilla arriba, pecho arriba. Bueno, Chela, ¿y a qué vinimos? Vinimos, bueno, nosotros vinimos a aprender la importancia, atiéndeme, la importancia de los números. ¿Verdad que son muy importantes, profe? Muy importantes. Pues vamos a participar en la clase de matemática. Tú, ponte bonito. Saca pecho. Estamos listos, profe. A mí me gustan los números porque así puedo aprender más números. Los números son muchos, son casi infinitos. Me ayudaría mucho en el trabajo que yo quiero hacer cuando sea grande. Yo quiero estudiar ingeniería automática. Porque me gusta mucho y aprendo mucho. Comenzando por el mayor, lo colocas así. Aquí en la escuela puedo aprender y saben mucho. La escuela es muy divertida. La matemática es una asignatura muy abstracta y por lo tanto hay que traerles a ellos, en cada clase, algo que los estimule. He aprendido a dividir, a sumar, a multiplicar. Que ahí dan las mejores clases del mundo. En primer grado a ellos les gusta más la matemática. Les cuesta menos trabajo que aprender a trazar las consonantes, las vocales. Ya a medida que van complejizándose las matemáticas, ellos van cambiando. Entonces les va gustando más la lengua española porque aprenden a redactar más fácil. Entonces, levanta la mano todo lo que lo tuvo como la maestra. Viste, Chopete, qué importantes son los números. Porque yo le estaba diciendo a él que las letras y los números son igual de importantes. Son muy importantes cada número y cada letra porque así los números nos ayudan a estar organizados en la vida. Claro, a saber que somos puntuales, cuántos carámenes tenemos, qué cantidad de años cumplimos. ¿Verdad? Que los números son muy importantes. Y sobre todo, cuántos amigos vamos a tener. Así mismo, aplauso a los amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que nos acompañe, nosotros nos vamos a ir aprendiendo. Chao. Gracias. Gracias. Aprendan mucho, aprendan mucho. ¿Viste, te gustó? Qué manera de divertirme. Qué manera de divertirme. Me encanta la escuela, yo debería ir para el rapido. No, 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 si ya fuimos, tenemos que dejar que los niños aprendan. Ay, yo ya aprendí, cómo aprendí cosas, cómo aprendí cosas. Te lo dije, te lo dije que la escuela es muy, pero que muy, pero que muy importante. La profe, viste, la profe como les preguntaba cosas y ellos respondían de la matemática. Y los niños, qué inteligentes son. No, no, sé. Yo descubrí que tengo, mira, ahora con los números puedo contar muchas cosas, mira. Ah, sí, claro. Mira, les puedo contar, mira, tengo una cabeza. Muy bien. Tengo dos ojos. Dos ojos. Sirven, sirve para calcular. ¿Cómo que sí? Claro, para calcular. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplito. Así. Así, así. A simple vista. Ajá. A cálculo repentino. Así, así. Que da. Yo tengo. Así a, 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 como yo me dé a la, a mi, a mi impresión así, unos 150 años, al menos, para llevarte bien. ¿Cómo que 150 si yo me conservo? Como una momia sepultada. Chopete, chopete con lo bonita que yo me he puesto últimamente. Bueno, pero a ver, ¿y qué es lo que tú quieres que yo te diga? Que me digas que estoy bonita. Están lindísimas. Ah, pero, pero también no te fijaste que los niños dan otras clases. Sí, otras clases. Dan lengua española. ¿Lengua española? Me gusta, me gusta. Dan idiomas. ¿Idiomas? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué ching-champú de qué chicos? Eso no es chino ni es nada. Eso es un invento tuyo. Además, ellos no dan inglés, ellos no dan... ¿Chino de eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Chino? ¿Esto es chino? Bueno, ellos no dan chinos, ellos dan inglés. Ah, yo sé inglés también. Sí. Yo sé la, yo sé ingilis. Ja, ja. ¿Tú sabes inglés? What do you... Ah, mira, este sí. What do you... How... 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 What do you sell to my house? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo fui tan baño y me fui tan baño. ¡No! A ver, chopete, los números. Los números, que es un contenido. Los números en inglés. ¿Tú te lo sabes? Sí, pero claro, digas que eso es infacilísimo. ¿Estás seguro? Pero como no me voy a... ¿Cómo yo no me voy a saber los números? ¡Lo dudo! A ver, déjame sentarme, voy a acomodar. ¡Uh! ¡Lo dudo! ¿Que está dudo? No, el banco está dudo. Está du... du... duro. Está duro. Está duro, está duro. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que dudo que te sepan los números en inglés. ¿Cómo que no? Yo si me lo sé, pregúntame, pregúntame. A ver, ¿cómo sería? Uno. 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 ¡Oh! Es grave. Y por ejemplo, dos. Dos, dos, uno. Dos. A ver, repito otra vez. Repito otra vez. El número dos. Uno es one. Sí. Y dos es tú. No es que sea tú. Es que es el ejercicio. Se dice sí. Se dice tú. ¡Tú! Muy bien. ¿Y cómo sería? Dos mil doscientos veintidós. Tonto, 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 tonto. ¿Qué es eso, Chopete? ¿Cómo tú le vas a enseñar a los niños? Eso no es ningún idioma ni es ningún número, Chopete. A ver, pregúntame normal, pregúntame un cálculo normal de eso. Un normal, yo te voy a decir. Un cálculo. Sí, sí. A ver, no sé. ¿Cuántos más van a ser donde? Veinte más uno. Veinte más uno es veintiuno. ¡Oh! ¡Bien! ¿Y veinte más dos? Pues veintidós. ¿Y veinte más tres? Veintitrés. ¿Y veinte más cuatro? Veinticuatro. ¿Y veinte más cinco? Veinticinco. ¿Y doscientos cuarenta y nueve más dos mil doscientos sesenta y ocho? Es igual una calculadora, porque ahí sí te lo estoy diciendo, pero más bien, más bien. Has descubierto la magia de los números. ¡La magia de los números! Sí. Porque déjame decirte que si los niños quieren ser médicos, astronautas, físicos, ingenieros, maestros, doctores, todo, 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 tienen que conocer muy, pero que muy bien los números. Los números. Y los cálculos, la matemática. Claro, porque cuando tú, cuando tú eres chiquitico y se te está cayendo los dientes, tú tienes que saber cuánto te falta porque se te sigue cayendo. Veinte, eso es muy fácil, se caen de uno en uno. Sí, pero cuando venga a ver, estás sin dientes. Son divertidos los números, ¿verdad? Sí, me encantan mucho. Además, puedes saber cuántos caramelos tienes en el bolsillo, qué edad tiene tu mamá, cuándo es su cumpleaños. Y también los números sirven para darme cuenta de que ha llegado la hora. Mira, que ya es la hora de despedir el programa. Sí, ya es la hora. Tenemos que despedir. Nos vemos en el próximo programa y sean puntuales. Y recuerden que siempre querrían. Ahí estaremos. Regalándote canciones. Convertidas en juegos. Y cuando pasen los años. Y ya no seas tan pequeño. Recuerda que somos. Amigos Eternos. Oye, Chela, ¿y por qué no terminamos el programa cantando? ¿Cantando? ¿Una canción de los números? ¡Ah, sí! Mejor dicho, vamos a cantar contando. Son los números, amigos, que siempre van a tu lado. Cinco los deditos de tu pequeña mano. Infinitos son los números de tu imaginación. Y si prestas atención. Aprenderás la ecuación. Sumando las alegrías de esta la tristeza. Y vive tus riquezas con los desafortunados. El día que comienza, ponle siempre el corazón. Y así lograrás. Multiplicar tu ilusión. Uno siempre está solo. No tiene compañía. Dos es la pareja. Papá y papá en armonía. Tres, si nos unimos. ¡Qué bien somos familia! Cuatro patas tiene el gato. Una, dos, tres y cuatro. Cinco siga contando. ¡Fuega conmigo! A contar, cantando. A contar, cantando. Sumando las alegrías de esta la tristeza. Y vive tus riquezas con los desafortunados. El día que comienza, ponle siempre el corazón. Y así lograrás. Multiplicar tu ilusión. Pa, 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 pa ¡Gracias!